Retoco el zig zag chiquitito y levanto, arco, descanso al centro, regreso y descanso, camino suave, presiono y levanto. Hoy suavemente y hay un marco suave. Tiene menos de 2 millones para disputar esta tierra. Mostra aquí, oh. Ay. Ah. No, no, hagan así. Así, no, no, no. Todo ese equipo de ustedes son maravillosos.